El drama por los resultados en las elecciones de medio término en Florida abrió otro capítulo este jueves cuando el secretario de Estado ordenó hacer un segundo recuento, esta vez manual de los votos para definir los cargos del Senado Federal que disputan el actual gobernador republicano Rick Scott y el senador demócrata a la reelección Bill Nelson, así como para el puesto del comisionado de Agricultura. La decisión se toma luego de que hoy se venciera el proceso de escrutinio previsto en los 67 condados de Florida que arrojó una diferencia menor a 0.25%. En Florida el recuento de votos se cumplió con algunas excepciones pues mientras en Miami Day las autoridades electorales entregaron los resultados un día antes de vencerse el plazo la oficina de Broward apenas alcanzó a cumplir este jueves en medio de los problemas y críticas en contra de la supervisora de elecciones por retardos en el proceso. Reclamos de lo que tampoco escapó Paul Beach quien fue el único condado que incumplió con el recuento tras reportar falla en algunas máquinas y enviar a alguno de sus trabajadores a casa cuando se paró el proceso. En el caso de la gobernación el republicano Ron DeSantis mantenía al cierre de esta nota una diferencia superior del 0.4% sobre el demócrata Andrew Gilliam quien asegura que seguirá dando la batalla. El resultado final de este recuento manual se conocerá finalmente el domingo a las 12 del mediodía. Desde las oficinas de Broward en Florida María José Martínez Sierra Edición.